Este es un nuevo avance de Noticias del Agro, donde presentamos los titulares de lo que será nuestra jornada informativa. Venezuela toma medidas ante brote de aftosa en Colombia. Brasil iniciará nueva etapa de vacunación contra fiebre aftosa. Chile en guardia contra la peste porcina africana. DMEC, acrónimo en español, del nuevo tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Perú y Ecuador acuerdan proteger recursos forestales y fauna silvestre. Lego ayudará a construir un país más verde en nuestra nota curiosa. Conozca por qué. Lego lanza sus piezas de bioplástico. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos consiguen como agrotendencia. Yo los espero en una próxima oportunidad.